¡Oh, Atata! ¡Oh, Atata! ¡Qué mierda es esto! ¡Oh, Atata! ¡No se me fue! ¿Qué era? ¡Por Dios, qué era! ¡Epa, epa, 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 seru, 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 seru! ¡No! ¡Se me fue! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pacú, pacú, pacú! ¡Oh, semejante palometa! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Esto es pacú, gente! ¡No! ¡Mirá qué pedazo de palometa, papá! ¡Uy! ¡Y miren qué pedazo de palometa parecía un pacú! ¡Miren qué buena torta! ¡Miren qué buena torta de palometa, Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Mamadera! ¡Qué buena palometa, cabeza! ¡Qué buena palometa, cabeza! ¡Qué buena palometa! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Si te gustan los videos, dale un buen like al videíto, dale un buen comentario, suscríbete para no perderte contenido futuro. ¿De acuerdo? ¡Muchísimas gracias por estar todos los fines de semana junto conmigo en cada salida de pesca, así que vamos por más! ¡Muy bien! ¡Muah! ¡Muah! lo que vea y ahora como hago como hago yo para agarrarte bien y poder soltarte miren este juvenil hermoso miren todas las aletas comidas por la palometa gloradillo que hermosura ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está palometa 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 gente Palometa Marilla la palometa, se que come marido Palometa 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 L Ding La fila Plane Palometa Calis ¡Suscríbete al canal! ¡Pacú! ¡Pacú, gente! ¡No! ¡Qué pacú! ¡Mirá lo que es esa palomita, hermano! Pequeña picoteada, el agua más o menos fresca. ¡Otra palomita! ¡Ahí está la palomita! ¡Ahí está la palomita! ¡Ahí está la palomita! ¡Vamos la palomita! ¡No! ¡No! ¡Qué hija de su madre, blu! ¡No seas atrevida, eh! ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Epa, gente! ¡Epa, gente! ¡Epa, gente! Palometas grandes. Madre enganchada. Una de contras. Una de contras. Otra palometa. ¡Vamos la palometa! ¡Vamos la palometa! ¡Vamos la palometa! ¡No te vayas caer adentro! ¡Ele callan! ¡Qué le venía percibiendo! ¡Ele exíjale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamo, vamo, vamo! ¡Vamos, vamos, vamo! ¡Vamos la palometa grande! ¡Vamos, la palometa grande! Trae parejo, eh! ¡No cabecea! no cabecea gente ojo eh puede ser pacú no, palometa grande mal enganchada de todo el lado pobrecito bueno, bueno, si me dejas, yo te saco ¿de acuerdo? si me dejas, aquí está ahí está la caña ahí está ahí está listo epa epa palometón y medio uuuh 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 miren de donde la agarré eso por alborotada se ve que hay un cardumen ahí que bárbaro que me caza ahi va ¿Cómo te saco a vos? Yo no tenía estipulado Agarrarte a vos ¿No te parece? No tenía estipulado agarrarte a vos Pero bueno, estamos cerca Se amigaron en la palometa y el dorado Los dos cazan por igual ¿Qué cosa? Están cazando los dos por igual, gente Bueno, no es que se cortó la luz Yo sin querer desenchufé el cable Ya la sacamos Y acá está Vaya Una verdadera más Bueno, gente Así llegamos al final de este video Si No pudimos dar con el pacún y con el surubí ¿De acuerdo? No te olvides de dejar un buen like No te olvides de dejar un buen comentario No te olvides de suscribirte Para no perderte de contenido futuro ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo video Por una aventura más Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao